Juancho Royce Derey, hoy nos visita a través de Música y Noticias por el canal CNC. Juancho, bienvenido a CNC. Muchísimas gracias mi estimado Edinson por la invitación a CNC, Música y Noticias, dispuestos a hablar de todos los temas concernientes. A ver Juancho Royce, de música, de artista, ahora político, lo veo visitando los colegios. ¿Qué lo tiene por los colegios? Amigo, estamos festejando el Día de la Democracia. Hoy como joven que soy, quiero comentarle a los niños, a los jóvenes que estudian acá en Lisola Praera, acerca de mi experiencia, qué me llevó a tomar esta decisión, por qué estoy actualmente en el cargo y pues cuáles van a ser los motivos por los cuales vamos a trabajar por Montería y por lo que lo estamos haciendo. A ver Juancho, ¿qué vamos a hacer por la música, por los músicos de Montería? Hombre, mi estimado, los músicos de Montería necesitan un apoyo fuerte para la dignificación. Necesitamos que parte del acuerdo que exista actualmente, de que en los conciertos de haber obligatoriamente un artista, deben ser dos artistas. Por lo pronto, desde la particularidad, nosotros tenemos una fundación musical en la cual le damos la oportunidad a niños y niñas de 7 a 14 años de aprender a tocar el acordeón. ¿Dónde funciona la fundación? En el Colegio de la Luz del Saber, en el barrio Pablo VI, en el barrio de Alfonso López. Allá funciona el colegio, la Luz del Saber y allá es que son las clases. ¿Usted toca acordeón, Juan? No, no, ya no. ¿Pero canta? Más o menos a veces cuando nos emocionamos. A ver Juan, ¿qué has aprendido de todo lo que has visto de tu padre? No, mi padre era una persona magnífica, un artista siempre, más de su gente que cualquier cosa. Era una persona sencilla, una persona creativa, con una imaginación, que plasmó en el acordeón. Y por lo cual hoy a eso se debe su grandeza, a su creatividad, a su forma de tocar, a su ingenio. A que gracias a eso él creó un estilo propio en la música y en acá, en el acordeón. ¿Ha visitado a San Juan? Por supuesto, todos los diciembre, donde hacen un festival muy bonito que es de compositores. San Juan es el templo de compositores de La Guajira. Allá en San Juan han nacido compositores de mucha estirpe y de mucha importancia para la música de Enati. Y por supuesto en diciembre aprovecho para asistir al festival y aprovecho para visitar a toda mi familia, a mi abuelita, a mis tíos, imagínate. Pero la abuelita no quiere fiesta contigo, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Sí, a ver Juan, ¿cuándo vamos a coger el acordeón? Definitivamente necesitamos a Juancho Roy Jr. político, Juancho Roy Jr. acordeonero. Hombre Dios, que mis hijos saquen acordeoneros. ¿No hay la vena? No hay la vena política, la vena musical no la hay. Bueno, muchas gracias Juancho. ¿Algo más para Montería, para Córdoba, para Colombia? Para darles un saludo a todos, para darles un mensaje de esperanza. Este año viene cargado de muchas energías positivas. En nombre de Dios que va a ser un año donde la economía se va a reactivar y de Montería vamos a trabajar por hacer lo mejor para la ciudad. Para que tengamos una ciudad próspera, una ciudad con desarrollo, una ciudad con más empleo. Muchas gracias a todos. Gracias.